Vuelve el cine al barrio Saavedra. El sábado 30 de junio a las 16 horas te esperamos en la escuela número 19. A pochoclear con Coco. Se proyectarán dos cortos y debatiremos sobre bullying. Buffet a beneficio de la escuela. La escuela número 19 se encuentra en la calle Irurtia 5801. Los chicos deberán concurrir con un adulto.